El candidato del PAN a la Alcaldía de Boca del Río, Miguel Ángel Llunes Márquez, dijo que en caso de ganar mantendrá una relación cercana con las cámaras empresariales, tendrá transparencia en el manejo de los recursos y generará condiciones para reactivar la economía. Durante la reunión que sostuvo con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, mencionó que además de instalar una ventanilla electrónica, promoverá becas de capacitación para tener prestadores de servicios y empresarios preparados. Que no sea el ayuntamiento que dé los cursos de capacitación, sino que sean las cámaras empresariales y que el ayuntamiento le dé becas a los jóvenes, a las personas que quieren tener este tipo de apoyos de capacitación para que pueda venir a las cámaras y prepararse para entrar a un mercado laboral que sin duda está muy competido. Aseveró que su gobierno será facilitador de los empresarios para que Boca del Río logre el desarrollo. Por ello, el ayuntamiento, lejos de una traba, será un aliado para la apertura de nuevos negocios. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.